Hace unos días en San Luis Potosí, aspirantes a candidatos independientes se presentaron en el Instituto Electoral de ese estado para señalar algunas irregularidades. Para poder ser candidato independiente, el INE señala que es necesario contar, entre otras cosas, con una cuenta bancaria para poder manejar las finanzas de este tipo de proyectos políticos. Sin embargo, justo ahora, el Banco de México tiene tipificadas este tipo de organizaciones como de alto riesgo, por lo que los bancos simplemente se niegan a abrirles cuentas. Lo anterior favorece a los partidos, cuya hegemonía se beneficia de la discrepancia que existe en estos momentos entre el Banco de México y el INE. ¿Por qué? Porque bajo esta realidad es posible que muchos aspirantes no logren registrarse a lo largo de todo el país, fomentando la poca competencia y con ello desincentivando la participación ciudadana a partidista. Si de verdad son tan buenos, ¿no crees que los partidos no le deben tener miedo a la competencia? Si de verdad los partidos siguen siendo democráticos, se pronunciarán en favor de la inclusión de los independientes, ¿no crees? Es decir, esto representaría un cambio en el sistema político y si lo que busca la política es la transformación de la realidad, no debería haber problemas para los que ya son funcionarios. Yo, la verdad, desconfío de los partidos y es que aunque parezca que lo que buscan es un cambio, en realidad solo están en busca de un trabajo. Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como MarcosVaqueroRull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias. Gracias.